En la Secretaria de Turismo de la Escada. Y por cierto, acá hay unas fotos de las cáscadas de Coraligo. Me gustaría conocerlas. Eh, Guatán, ¿dónde conmigo eres el bloqueo? No, no, mira, ¿le aprieta a este usted? Póngale acá en tu dedo y ya se bloqueó. ¡Ah, no hay que ver el polvo ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, cómo será que no es donde! Estas son las cascadas de Coraligo que queda ya por los cinco. ¡Ah, cómo sea, me gustaría conocerlas! Eh, guatán, ya que te cuidamos que así como lo veste, ¿Qué? Toda sombra, pero es bien inteligente. Sabe todo un poco, la cara es que no la ayuda. ¡Oiga, señor Don Chus! ¿Qué? ¿Cómo me dijo usted? ¡Don Chus! ¡Eh, mi tema no es para raya, cabrón! ¡Aro, diga, sí, muy rico! ¡Ah! ¡Déme la patata, yo soy de Dios y de Dios Jesús, Loris, un pí! ¡Ah, no, no! ¡A los cuatro de suerte soy, Chuck Loris! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Me morí! ¡Ceca, fue, que fue, que fue un programa que estuve, este... ¡inexperiores! ¡Pero qué enfermedad más rara!